Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Vicente Estrada Vega. Vicente tiene en la actualidad 80 años de edad. Es egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, compañero de Lucio Cabañas, participante de las asambleas en la sierra, expreso político, organizador campesino y muchas otras cosas más, ¿verdad Vicente? Pues sí, esa vida nos tocó llevar. Vicente, tú fuiste preso político. Estuviste detenido cuatro años y tu detención fue parte de la guerra sucia que se vivió en Guerrero. ¿Por qué es que fuiste detenido? Bueno, más que nada yo fui detenido, nunca debí de haber sido detenido por una delación, que quede claro. Porque yo no, ni me atarugué tanto, ni me entregaría pidiendo perdón. Bueno, pues entonces alguien habló y me detuvieron aquí por Ayotzinapa. Entonces, pues allí empieza mi historia de preso político. Ya antes, pues yo ya había pasado por Ayotzinapa, había pasado por la Nacional de Maestros, había pasado por la Escuela de Economía. Fui a la Escuela de Economía porque me habían dicho que ahí los enseñaban todo lo revolucionario. Y como en aquel tiempo, pues había pasado el 68, pues andábamos buscando ideas, luces, caminos para poder seguir una lucha que, por cierto, pues nosotros no la empezamos. En Guerrero la empezaron muchas gentes antes que nosotros. Yo creo que en el caso de Ayotzinapa, una de las luchas que me tocó vivir en aquel tiempo fue... ¿Ya como estudiante? Todavía era estudiante en aquel tiempo porque ya estaba yo a punto de salir de la normal. Pero me tocó la caída de Raúl Caballero Aburto. El gobernador. Sí. Y de eso vamos a tener que partir ahora. De la vida de nosotros, pues bueno, se pueden decir cosas, pero... Ahora de lo que se trataría sería de recordar ese pasado porque hay mucha gente viva de ese tiempo. Ya está grande, pero si no entendemos ese fenómeno y esa lucha de los pueblos de Guerrero, porque ahí estuvo muy metido, por cierto, Iguala. Iguala es un ejemplo de aquel tiempo. Yo creo que fue uno de los... Después de Chilpancingo fue uno de los municipios que más dio guerra para la caída de Caballero Aburto. El motivo de tu detención, además de la delación, fue tu colaboración con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Sí, nosotros participamos desde que Lucio empezó allá en la sierra a caminar con un riflito 22 y una escopetita de un tiro. Desde entonces nosotros ya éramos compañeros. Bueno, fuimos compañeros en la normal y ya cuando nos alejó un poco el destino, porque él fue dirigente del Comité Nacional de Estudiantes Socialistas de México... El Afexo. ...se fue al Mese. Yo me fui a la normal, a donde terminé. Pero después nos volvimos a encontrar. Cuando se viene el tiempo de la guerrilla, fue cuando nos volvemos a encontrar. Tú venías de acompañar la lucha de los jaramillistas. Nosotros nos habíamos metido junto con algunos otros compañeros de Guerrero, buscando las huellas de la sangre que derramaron los jaramillistas en el asesinato. Del que es triste memoria, ¿no? Y paralelamente a eso surge Lucio, surge Genaro, que también éramos compañeros en la escuela. Por cierto, Genaro era de la escuela Rafael Dondé, ahí empezó la secundaria. Y luego se fue a la normal. Genaro no viene de Ayotzinapa, porque luego a veces se confunden y dicen que todos vienen de ahí, ¿no? No, los que vienen de ahí tienen nombre y apellido. Entonces, nosotros por ese tiempo nos reencontramos con Lucio. Y empecé a participar. Aparte de que yo ya traía el movimiento de Jaramillo, también había grupos que trabajaban con nosotros y que nos formaron. Como quiera que sea, desde el punto de vista ideológico, nuestra formación se la debemos a la Liga Comunista Espartaco, al Partido Revolucionario del Proletariado, a la lucha magisterial. Ahí nos formamos nosotros, ¿no? Vicente, y cuando tú caes preso, ¿hay una situación de represión generalizada en Guerrero? Sí, 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 eso, por decirte de alguna forma, es que eso siempre ha existido. Ni era casual, no, toda la vida desde que nosotros nacimos siempre vimos correr sangre. Siempre vimos al Ejército como lo que ha sido ahora. Así es que cuando pasa lo de Ayotzinapa, voy a visitar la escuela y me hacen una entrevista donde yo les digo, fue el Ejército. No tenemos la menor duda, porque sabemos cómo actúa el Ejército. Fue el Ejército el que cometió ese crimen. Si allí mismo en Iguala, estaban totalmente monitoreados por el G4 y cuando le disparan un camión, porque son dos camiones los que ametrallan y matan y desaparecen, cuando le disparan a un camión, le disparan al otro por aquel lado. Estaban totalmente coordinados por el Ejército. Nada más que se están ocultando la verdad. No, así como esa represión, tú dices, esa represión viene de atrás, de la represión que se acentúa a partir de la guerrilla de Lucio y de Genaro. Una guerrilla y una represión que provoca muertos, desaparecidos, torturados. ¿Tú viviste todo eso? Sí, yo lo viví siempre y te puedo decir, cuando te digo que ha sido siempre, es porque a veces se recrudece y a veces como que ahí se la llevan pianito, pianito, pero siempre ha existido. Yo recuerdo cómo bajaban a los indígenas de por allá de la sierra de Chilapa, de Tlapa, amarrados con palos así, los brazos, jalándolos como si fueran animales, los colgaban y los fusilaban colgados. Eso era represión, por un motivo o por el otro. Más cuando hay motivos políticos es cuando más se ensañan. Pero siempre el Ejército actuó de esa manera. Y muchos de esos asesinados, desaparecidos, es gente que tú conociste, que tú trataste. Sí, sí, conocí, pues muchos compañeros que cayeron desde el momento que los agarraron allá subiendo a la sierra de Atoyac. Por ejemplo, el compañero Oscar, eso lo trajeron mucho tiempo al frente de los soldados para que les anduviera enseñando dónde había campamentos, hasta que lo mataron. Ese fue uno de ellos. Luego mataron también de Apazla algunas familias, algunos pueblos como el quemado casi los desaparece. Que es muy importante hablar del quemado. Bueno, yo quisiera, aprovechando el viaje, hablarte de la Comisión de la Verdad. Vamos a la Comisión de la Verdad. O sea, tú, durante los... Cuando llega la presidencia Vicente Fox, se forma una fiscalía para investigar los crímenes de la guerra sucia y del pasado. Y tú acompañas esa fiscalía. Me invitan. ¿Y realmente esa fiscalía sirve para esclarecer lo sucedido aquellos años y para hacer justicia? Mira, en cuanto a nosotros, los que somos de origen, que tenemos esa naturaleza, para nosotros hay un avance. Porque había pueblos que nosotros no habíamos podido recorrer en el tiempo que andábamos en la lucha. Y ahora sí, pudimos entrar a los pueblos y empezar a saludar a la gente que no podíamos visitar para no comprometerla. No sé si entiendas ese caso. Claro, claro, claro. Entonces, avanzamos mucho nosotros. Porque la gente, en esta famosa Comisión de la Verdad, no creas que nomás le tocan la campana y ya llegan todos a misa. No, es que todavía hay mucha gente que no cree en el gobierno. Bueno, no tiene claridad de si este es el gobierno también o es el otro. Y además, están muy resentidos con el gobierno. Para que pueda haber una verdadera Comisión de la Verdad, tiene que bajar esa gente de la sierra. Y todos los que están hasta regados en el Estado y en otros lugares, hay que buscarlos, invitarlos, hablar con ellos. Y que formen por convicción su Comisión de la Verdad. Ah, no se trata de que les hagan una Comisión de la Verdad nada más burocrática. Yo creo que se va a servir, pero una Comisión de la Verdad que no cuente con la participación de todos los que están ahí. Y que además no los han servido acercar. Entonces, yo durante el tiempo que estuve en la Fiscalía, tuve la oportunidad de visitar a mucha gente y todavía están esperando. O sea, ese proceso que se vive entre 2001, 2004, 2005. Fue el segundo año de... 2002. Sí. Ese proceso que arranca entonces, ¿generó expectativas que no se cumplieron? Sí, totalmente. Nosotros fuimos los únicos. Te podría hacer hasta un recuento de quién fue la Comisión de la Verdad. Porque estuvimos ahí los que invitaron a participar. Uno era el rector de la Universidad de Puebla, Béjar, que fue después presidente. Acá fue el director de la Universidad de Guerrero. ¿Enrique González Ruiz? No, otro poseedor. Estuvo Rocha. Estuvo Cordero. Parece que es compañero de ustedes. Estuvo Joel. Joel Ortega. Y algunos otros, ¿no? Pero éramos como unos 15 o 20. Ah, también Dennis Dress también ahí estuvo. Fue parte de... Pero, pues es que nosotros teníamos la naturaleza de ese movimiento. Nosotros fuimos los que ya estábamos adentro del ajo. Y empezamos a hacer reuniones. Pero hacíamos reuniones con gente que muchas veces las íbamos a invitar hasta donde... Hasta los piloncillos. A 60 kilómetros de Atoyaca, allá donde no hay casi ni carretera. No sé si ahora ya la hayan arreglado, pero no había ni carretera. Entonces, esto quiere decir que, este... Si nosotros no hacemos eso, no se hacen reuniones de verdad. Se avanzó mucho en ese sentido. Mucha gente que nunca se había acercado se acercó porque nosotros la fuimos a buscar. Hoy, me parece que como están haciendo las reuniones, es nada más el espectáculo para demostrar que están haciendo un trabajo. O sea, estos foros para la pacificación que se están convocando, donde hay ponencias, van algunas de las víctimas. Tú dices, eso no funciona. Así no funciona. Porque la gente, de verdad, no llega. Me dicen que en algunos lugares, claro, yo no soy testigo de todo, me dicen que en algunos lugares, llamando por sonido, como si estuvieran en campaña. Vengan porque aquí va a haber un evento de la justicia y la razón. Pero pues no es así. No es así, la gente no se acerca. Porque, pues imagínate, nosotros nunca nos pudimos acercar para preguntar por un compañero que habían detenido. Porque ya sabíamos que también lo detenían. Entonces, esa idea sigue viva en la gente. Le dicen que vaya, pero no va a ir. No va a ir. Ya pasaron 40 años de esa experiencia, 50 años. Y sin embargo, ese miedo se mantiene vivo. La desconfianza, le vamos a llamar. No es miedo, pero es una desconfianza tremenda, ¿no? Y ahorita no andan corriendo, no andan espantados, pero tampoco creen en cualquier cosa que les dicen. Y luego, a esto le agregamos algunos temas que son del momento. Por ejemplo, una cuestión que... El perdón. ¿Cómo se va a dar ese perdón? Yo sí lo entiendo. Y entiendo lo que quiere decir López Obrador con el perdón. Una cosa es hacerse como que no vemos con un cuate que anda sembrando amapola. Y otra cosa es perdonar a aquel que degolla, que mata, que... Tú dices, no se puede poner en el mismo saco. No se pueden poner, no se pueden poner. ¿Y crees que la propuesta de López Obrador sí pone eso en el mismo saco? Bueno, pues mientras lo sigan, las gentes que lo siguen, que muchas veces son perversos, muchos de los que se han acercado a López Obrador ya traen la perversidad. Hay muchos candidatos que ganaron y que se les está sacando ahorita el asunto de que tienen cola y que tenían compromiso con el narco. Entonces, sí existe. ¿Candidatos de Morena? Candidatos de Morena. ¿Que ganaron las presidencias municipales, diputados? Sí, sí, sí. Algunos, algunos, algunos. No van a salir todos. Porque algunos se saben cuidar, pero otros no. Y entonces eso lo va a tener que limpiar López Obrador. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que tener calma. Porque mejorar el país no se va a poder si no logramos nosotros penetrar a un conocimiento más serio de lo que es hacer un cambio. Vicente, hay una serie de familiares de víctimas de la guerra sucia, porque participaron en un movimiento armado, porque fueron víctimas de la represión, porque el ejército los quería confundir, quería vaciar el agua de la pecera, y hubo esa represión. Entonces, está ese grupo. Pero luego hay otro tipo de nuevos familiares, de nuevas víctimas, que no necesariamente tienen que ver con movimientos de liberación o movimientos de defensa de las comunidades, sino que fueron desaparecidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico. ¿Tú crees que esos dos tipos de víctimas se pueden meter en el mismo paquete? ¿Se pueden tratar de la misma manera? No se puede, no se puede y no se debe, porque yo te voy a decir, cuando se habla del perdón, qué es lo que pienso. Primero vamos a perdonar y vamos a rehacer su vida de aquellos que dieron todo lo que ellos podían por una lucha de un cambio en el país, antes que llegáramos nosotros. Entonces, es el problema de igual. Igual ahorita es importante porque nos sacamos la rifa del tíguere. Y entonces ahí vamos a tener que revivir todos aquellos compañeros que vivieron en aquellas luchas en contra de Caballero y de hacerlos y llamarlos y decirles que el gobierno ahora sí va a estar al servicio de las causas justas. O sea, hay una memoria histórica que reivindicar en el caso específico de Guerrero. Totalmente, hay una memoria histórica. Ese es el problema, hay que empezar por ahí. Que arranca del movimiento cívico en contra de Caballero Aburto, tú dices. Baja tú que fuiste condenado y que fuiste perseguido durante la guerra sucia. Y no tan solo estás perdonado, estás reivindicado totalmente. O sea, no se trata solamente del perdón ahí, sino de la reivindicación de su valor cívico, de su aportación a la lucha por la democracia. Si ahorita estás más preocupado por perdonar a los canijos que por revivir a aquellos que están muertos en vida porque han perdido familiares y todo, estamos perdidos. Quién sabe cómo quieran hacer su trabajo, pero nosotros vamos a tratar de que estas cosas se hagan en el terreno que nosotros creemos que es el correcto. Yo creo que vamos a invitar a la gente de la región a que forme su Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad local, no ligada a las autoridades. Exactamente, una comisión de adeveras. Porque son los que participan, son los que están ahí, son los actores de la historia. Hace unos años, 2013, 2014, se formó por parte, como mandato del Congreso de Guerrero, una Comisión de la Verdad para investigar en Guerrero los crímenes de la guerra sucia. Presentó sus conclusiones. ¿Se podría partir de esa experiencia? Enrique González Ruiz. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es útil, es útil, pero se requiere un trabajo distinto, porque el trabajo que ellos hicieron no dejó de ser un trabajo controlado, reducido a su área que ellos podían, porque no es igual que nosotros andemos recorriendo las regiones y viendo cómo se organiza la gente para su desarrollo también, que es el otro asunto. Si no, ¿cómo vas a arreglar las cosas con, como dicen las viejitas de mi pueblo, con remeditos, puro remedito, puro remedio? No, no, no. Aquí de lo que se trata es de que sí se tiene que empezar por cambiar la realidad a la gente que le tocó vivir esa historia. Bueno, no sucederá, Vicente, que el tamaño de las víctimas que hay por la guerra contra el narcotráfico, Guerrero es, como muchas otras regiones del país, un enorme camposanto, hay fosas clandestinas por todos lados. ¿No sucederá que la magnitud y el drama de ese fenómeno acabe oscureciendo ese periodo de las víctimas de la guerra sucia? Es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso nos pronunciamos, porque se vaya al fondo de las causas de la lucha y que se regenere un poco el tejido social que nunca se ha podido hacer. Pero la situación del Estado es una situación muy propia. Yo creo que, por ejemplo, el movimiento este de las famosas guardias comunitarias es una realidad y no lo vamos a poder parar. Va a seguir así, dando tropiecitos, pero de ahí para allá yo creo que ya no es fácil echar a la gente para atrás, porque ya sintieron que sí se puede y se han mantenido. La prueba está que a pesar de que los penetran, de que corrompen, pero ahí están. Tú ves ahí sobre el lugar donde siempre se pone un grupo de campesinos jóvenes, sobre todo muy deteriorados a veces, muy jodidos, como se dice vulgarmente allá. Y esa gente depende mucho de un secreto que te voy a decir ahorita. Está en la vanguardia de la lucha. Esa gente es la vanguardia. Y es la que se debe apoyar. Porque son los que van a perder la vida cuando no se puedan defender, si no se les apoya, si no se les organiza. Y es la gente que está dispuesta a darlo todo. Lo está dando todo. No son todos. Pero hay que buscar los que existen. Vicente, se anunció ya que se formaría una Comisión de la Verdad para Ayotzinapa. ¿Esta Comisión de la Verdad puede ayudar también a esclarecer todos esos otros crímenes del pasado? Puede contribuir, pero yo insisto en que la Comisión de la Verdad, si no es de nosotros, no va a avanzar gran cosa. Es poco lo que puede avanzar porque a los fregadazos y a la chamba, como decía mi abuela, no todos le entran. Esto requiere de esfuerzos, requiere de sacrificios, requiere de recorrer, de caminar. Y ese es el problema que tuvo la Comisión de la Verdad. Hicieron mucho esfuerzo, pero no son gente que esté adaptada para ese tipo de responsabilidad. ¿Tú ves continuidad entre esos crímenes de la guerra sucia y los crímenes que se cometen hoy, por ejemplo, también contra activistas en el Estado de Guerrero, disfrazados como de acciones de grupos delincuenciales? Veo que es lo mismo. La situación en ese sentido no ha cambiado. El gobierno sigue siendo el mismo. Y sigue siendo igual su naturaleza, porque es su naturaleza. Ellos de por sí así son. Todavía sin fuegos, acaba de decir. ¿A quién querían que apoyara yo en Iguala cuando se estaban agarrando a balazos? No sabía a quién debía de apoyar. Si no se trataba de que fuera a apoyar a nadie, se trataba de que el ejército evitara que hubieran muertos. proteger lo más que se pudiera la paz. ¿Y esa continuidad tú las ves también en los mandos? ¿En los jueces? ¿En las policías? ¿En los militares? Hasta ahorita sí. Hasta este momento sí. Puede haber un cambio de hoy en adelante. Yo creo que se va a dar un pasito. Aunque sea chiquito, se va a dar. Algo va a mejorar el país. Tampoco somos tan exigentes en ese terreno. Vamos a avanzar a algo, pero yo pienso que se nos puede revertir si no nos ponemos abusados. Déjame volver a la pregunta, una de las preguntas iniciales. ¿Se mantiene viva la memoria de quienes sufrieron estas persecuciones, de quienes tienen familiares desaparecidos? Nada más te voy a señalar un hecho para decirte que se mantiene totalmente viva. De los muchachos que mataron en Iguala, de los que desaparecieron pues en Iguala, dos pertenecen a familias que también fueron golpeados durante la Guerra Sucia. Es que, aunque no se quisieran acordar, pues con ese recuerdo tienen para otros cien años, ¿no? Porque, mira, Guerrero, te voy a decir una característica así muy brevemente. Te voy a contar una historia breve. Yo tuve un maestro que se llamó Refugio Guerrero Visoso de Tisla. Fue mi maestro en el segundo de primaria. Un día tuvo una bronca y hubo un muerto donde se supone que él fue el que se defendió. Se vino, corrió y se metió al ejército un tiempo, fue soldado para protegerse. Después estudió en la normal de maestros y fue el rey feo. de la normal de maestros. Puso como condición, dice, yo soy rey feo con la condición de que voy a ser el novio de la reina. La reina fue Amanda del Llano. Regresa y es mi alumno, mi maestro en Tisla, en el internado. Pasan 50 años. En ese periodo de 50 años yo me acuerdo que nos llegó a una excursión donde él se protegía, preguntaba quién vive, quién no vive. Entonces, él quería saber dónde andaban sus contrarios. Pero se vino a Tisla, se jubiló y a los 50 años él hizo una huertita de mango, iba a cortar sus mangos y lo mataron con una retrocarga. 50 años después. Nunca olvidaron que él debía una y se la cobraron después de 50 años. Ya no se sabe quién se la cobró, yo no sé, pero él tenía aquellos enemigos de aquel que había matado. Ese es guerrero. ¿Tú crees que se les van a olvidar los crímenes cuando en realidad la gente sabe y siente además que no hizo nada? Todavía yo digo, bueno, si algo me pasa pues yo por conciencia me metí. Lucio también murió peleando. Pero hay mucha gente que fue inocente y que agarraron y que la mataron y que... no, 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 eso no se olvida. A no ser que la debas. Cuando la debes hasta te conformas. Te vas contento. Pero cuando no, no. ¿Y no habrá en una parte de la población el deseo ya de dejar eso atrás, de no revivir esos dolores y esos sufrimientos? Por lo poco que se ve, para nada. No van a dejar el camino porque ellos dicen no tenemos miedo de morir. Ahí lo dicen los jóvenes. Tú lo sabes. Tú has andado en esto y te das cuenta. Es que no nos vamos a dejar porque ya no le tenemos miedo a la muerte. De todos modos. Entonces, yo veo que la situación en Guerrero está muy difícil y es muy difícil para el gobierno. Si no se hace un buen trabajo en Guerrero, no se va a poder tener autoridad para decir por aquí va a caminar el estado de Guerrero. Vicente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias también por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!